Bueno, aquí vamos a recibir una gran invitada a un lujazo que nos vamos a dar en esta mañana de socios para hacerlo de nuestra manera a la hora de repasar carrera y para hablar del presente también porque acabamos de ver esta comedia divina que es Las Irresponsables que hace junto a Gloria Carrá y a Paola Crum en un gran momento de su carrera y obviamente lindísimo recibirla artista popular, queridísima, gran actriz, la señora Julieta Díaz ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida a todos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Se acabamos de ver del teatro! Mira, estamos... Nos fuimos bailando con ustedes Sí, en serio, la verdad que esa beta por lo menos de comedia, ni a vos ni a Paola, por lo menos yo no se la había visto nunca en teatro y la verdad que o sí con Adrián en algo... Claro, en el año que viene a la misma hora Pero era comedia dramática esa también Sí, sí, sí Pero la verdad que divina comedia Aquella de su sillón pasa en el hecho de file ¡Bienvenida! 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 En la mañana de socios Ay, gracias Lo voy a decir porque es una... Si así está de verde, ¿cómo estará cuando madure? Porque si no digo ese piropo, no puedo vivir Bienvenida, Julieta Muchas gracias Julia, además decimos, cuando hablábamos de tu presencia hoy en el programa, que bueno, a la hora de la tele, sobre todo, muchos laburos acá en el 13 Y esta pantalla es una pantalla que te ha dado muchísimo Y vos a esta pantalla Sí, pero acá, de la mano de Polka, crecí del crecimiento más fuerte, digamos, al principio, ¿no? Porque empecé en verdad, consecuencia, el segundo año tenía 18 años Hice empleada uno en ese momento, era un personaje de esos personajes sin nombre Que son esos bolitos, que son personajes sin nombre Y después entonces en Polka ahí, bueno, entré en Carola Casino unos capítulos Y de ahí Gasolero, ya me estaban medio probando para Campeones, que fue el primer personaje fijo, digamos El protagonico No, no era protagónico, pero era un personaje del elenco fijo, ¿viste? Y ahí, bueno, ahí empecé a crecer un montón y estuve 13 años ininterrumpidos más o menos en Polka, en este canal Y bueno, después ahí empecé a hacer cine, teatro y todas las pelis Bueno, vamos a ir repasando un montón de trabajos, pero digo, la otra punta de la historia, en este presente, ¿no? De eso que contabas desde el inicio Cuando te ves un poquito a la distancia, te mirás de afuera y estás, digo, es todo lo que querías hacer Es más de lo que querías ¿Queda mucho todavía en cuanto a las expectativas de lo que vaya a darte la carrera? Nunca, nunca proyecté nada, la verdad Pero no, no por hacerme la liviana Sino porque cuando empecé a estudiar teatro, a los 12 años más o menos Empecé a estudiar y yo pensé que quizás no iba a vivir de mi profesión Que iba a trabajar algo paralelo y al mismo tiempo iba a hacer teatro Yo tenía la cabeza puesta en que quería ser actriz, pero no sabía si iba a poder vivir de eso Y bueno, de repente se empezó a dar y a partir de los 20 años empecé a laburar Y gracias a Dios, al universo Trabajaste siempre Nunca paré Es que sos muy buena, ¿cómo no vas a trabajar, mi amor? Sos una simia actriz Bueno, te agradezco mucho, pero bueno, a veces no depende solo de eso, no lo sabemos Hay gente que labura muy bien y que a lo mejor no puede vivir de su profesión En cualquiera sea la profesión Y en este caso con la comedia, ahora vamos a repasar la historia Pero bueno, la comedia, esa beta, yo quedé bastante impactado De toda la parte cómica, la obra que están haciendo es muy divertida Pero bueno, tu personaje Las irresponsables En el teatro Astros La verdad que tu personaje es muy hilarante Y tiene momentos, bueno, no se puede contar nada En ese momento cuando pone eso ahí en el medio del coso, es tremendo Es una comedia dramática, escrita por Javier Dolce Que estaban pasando cosas de Silencios de Familia Que hicimos con Adrián Y con Gloria y con Gran Elenco Escrita y dirigida por él Así que todo lo que veas arriba del escenario Más allá de que las tres trabajamos bien Hay un libro fantástico Una producción impresionante de Astros Y bueno, de todos los productores de la obra Y además, también por supuesto, la mano como de director de Javier Pero vos que hiciste tanto teatro, cuando escuchás a la gente reírse Debe ser absolutamente distinto que otra cosa Mirá, yo no hice tanto teatro Sabés que Gloria, por ejemplo, ha hecho mucho más Pero sí, tal cual lo que vos decís Cuando escuchamos a la gente reírse Cuando la sala, por suerte, está caliente Hay mucha gente, por suerte Es una energía impresionante También en el drama y en esas cosas hay unos silencios Y una energía que se percibe un montón Pero la risa es algo muy energético Si vos salís y decís Se murió mi hijo y obviamente la gente llora Hacer reír, ejo Siempre dicen que por lo menos dicen ustedes Sí, sí, hacer reír siempre se dice eso Que es un poco más complicado Porque en el drama se nota menos Si funciona o no funciona Puede haber grises Ahora, en la comedia la gente se ríe o no se ríe Pero pueden entonces como actrices desdoblarse Y estar atentas al personaje A lo que tienen que decir, a todo eso Y a la vez percibir la onda del público Y bueno, pero un poco ese es el tema de los actores Porque en las actrices por eso tenemos temitas No, porque el tema de desdoblarse Claro El otro día una persona Que estaba, yo estaba charlando con alguien Que exportaba granos Y yo no sé que me emocioné Por algo que estaba sucediendo Y él me dice Ay, pero ya te emocionaste Le dije, bueno, vos exportás granos Yo de sentimientos No, como hay algo de eso Que bueno, los actores Tenemos eso Y a lo largo de tu carrera ¿Te ha costado lo que nosotros podemos llamar Desde este lado, del mostrador La exposición Digo, es la separación Vida privada Laburo Siempre ha sido muy cuidadosa de eso Siempre ha cultivado un perfil bajo ¿Es una búsqueda? ¿Tuviste que decir No, este es el límite Y yo lo pongo ¿O te fue fluido? Creo que no me han dado mucha bola Mi vida nunca fue O sea, nunca fui un personaje Supermediático Sí, tuve algunos romances que fueron más picantes Sí, pero en general Este, salvo en esos momentos Siempre, o sea, cuando empecé a salir Con el padre de Elena Este, que trabaja, nada En hotelería y demás Este, decían que era Que era norteamericano Decían que era productor de cine Cualquier cosa Lo vinculaban al cine, me acuerdo Después estuve, estuve 10 años con él Y nunca más les importó Porque eran más o menos los mismos Una estabilidad Claro Este, no, no La verdad que no me No me genera O sea, mucho conflicto el tema Si me hicieran Este, guardias Y cosas en la puerta Y demás Que a veces no tienen que ver Con la elección de uno Sino simplemente porque ¿Cómo reaccionarías? Porque vos Estás muy bien plantada Digo, salís de tu casa Vamos a Improvisar A cara lavada A llevar a la nena a la escuela Y ves una cámara prendida ¿Qué Julieta Díaz Conoceríamos? No Este, si ya está la cámara prendida Es un poco invasivo Es un poco violento Me parece Si me preguntan No sé Depende en qué situación Como te agarre la mañana Sí No, lo de cara lavada Tanto no me molesta Pero no, no Vivo la emoción Ahora Vancados años Quizás me molesta Apenas levantada No, me parece que Bueno, que hoy en día Hay un negocio con eso Con meterse un poco En la vida Meterse mucho Con la vida del otro Y me parece que No sé si puedo aportar Algo muy interesante a eso Siento que yo Prefiero siempre Cuidarlo lo más posible Pero tampoco Hacer un tabú De eso ¿Tú viste romances Que no conocimos? Sí Ahí se acordó de uno Que la se fue divertida Pero obvio Y nos hubiera encantado Conocerlos Ay, no sé Pero ya fue hace mucho Ay, contá Hay que montar guardia, chicos Vamos a hablar de trabajo Yo les quiero preguntar a ustedes ¿Ustedes tuvieron romances Que serían interesantes? ¿Para este programa? Sí Y lo vamos a contar todos Ah, casi Estaría buenísimo ¿No? El programa de todos Actores y actrices Y todos ustedes acá sentados Ay, me encantaría Y por qué No está mal, ¿eh? Lo que pasa es que Hay que hacerlo Si tienen ganas Venirse con la chica Los viernes a la noche Tendría que ser así Se viene con Pablo Y con Gloria Les damos el mostrador Y nos vamos para allá Pero si hablamos de laburo Nuestra manera de repasar trabajos Y también aprovechar Porque la excusa Es ver una escena Y decir, bueno Tal anécdota Cómo fue tal programa O lo que pasó en el cine En la carrera de Julieta Es hacerlo a nuestro modo A nuestro uso y estilo Por eso nosotros Traemos la escalera de lujo Para repasar trabajos Lejos del homenaje Escandadías Lo hacemos de esta maneta A la San Fanzón Sin orden ni concierto Mezclando fechas y lugares Porque repasar la carrera Nos va a traer alegría Repasamos esta historia Repasamos esta historia Hacemos Escandadías 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 Los escalones de Julieta Díaz Escandadías Escandadías Aquí Vamos a repasar momentos De la carrera de Julieta Para atrás y para adelante Vamos a empezar Con una escena de valientes Un gran protagonista No envolver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y parque Un lagrimón Excitazo de la noche El prime time del 13 Se paraba el país Para ver valientes Una escena de amor y odio Con él, su galán Con Luciano Castro Acción Yo te daría un consejo No me amenaces ¿Está claro? Bien Ay, me olí a los pichongos Má, no sé Qué esquivado Ay, ah La peluca, lorra ¿Qué pasó? Ay, qué cosa, lorra Ay, 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 ay No pasó nada ¿Por qué le pegaste a animal? Ah Y la mía Pero le rompiste la cara a mi novio ¡Sos una bestia! ¿Qué? Decime, ey, hablá Contale cómo fueron las cosas, nene Hablá ¿Qué? Hacete el cargo, cobarde Que me pegaste Vos viniste Te lo viniste encima ¿Por qué no le contás a esa Lo que me decías? Es mentira, además es un incontale Es mentira No, acá el único hipócrita Somos No te acerques más a nosotros Alma, te juro ¿Me entendiste lo que te dije? No pasó nada, Alma No le hice nada ¡Andate de una vez! Sí Mirá, yo no sé qué historiata armaste conmigo Pero yo no te dedí calce ¿Sabés? Estoy con él Y soy feliz con él Eso te nota, ¿eh? Sí Soy feliz con él ¿Y vos? ¿Yo qué? Vos sos un desubicado Y un maleducado Y un maleducado De la uriano De la uriano El malo Maldísimo Dijiste, le queda todo bien en la peluca Buen compañero, Luciano ¿No? Buen compañero, Lucho Sí, sí, sí ¿Tamían mucho pollo ahí? Nosotros, mientras grababan, comían mucho pollo Porque él come pollo Pollo hervido ¿Había pollo hervido en esa época? No, Luciano comía todo el tiempo clara de huevo Entrenaba La dieta de la proteína La dieta de la proteína No, habíamos hecho campeones De hermanos Y después hicimos esta Y después hicimos una En el canal de la competencia Casi, muy bien Bueno, la próxima escena El próximo escalón es Son Amores ¡Ay, me encanta! ¿Digo bien Son Amores? Yo no estuve en Son Amores Entonces no es Son Amores ¡Ay, no, no, no! No, 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 no Estamos para el camino Entonces, ¿qué es esto que vamos a ver? Escena de cachondeo con Mariano Martínez Es campeones, me parece Me parece que es campeones Es campeones Es campeones Nos gustan las dos En 0, 99 también estaba Mariano también Sí, en 0, 99, sí También estaba Mariano también Que son tantas Pero esto me parece que es campeones Sí, ahí lo vamos a ver Ahora Es campeones Hola ¿Qué haces acá, loca? Tienes enamores, pero no son... ¿Depende para qué? A ver, para ir a tomar algo por ahora, por lo menos. ¿Tenés ganas? A vos te falla la memoria y algo te pasa, ¿no? ¿No te acordás que la cortamos nosotros? Ay, bueno, primo, escúchame. Somos de la familia. Quería ver cómo estabas, este, para que me cuentes un poco qué te pasa con Camila, que se fue, que fuiste al aeropuerto y todo eso. Dale, dale, te va a ser bien charlar con alguien. ¿Vamos? Mirá que no tengo un mango, no me garparon todavía. No, probablemente yo pago. Qué buen lugar, loca. Es un buen lugar de... Te digo que haces un toque que no escucho buena música. ¿Verdad, escuchá? Un toque lo que tomaste, Valentín. ¿Qué estás en cuero, bombón, ahora? ¿Qué te pasa? No, a mí me encanta cuando te divertí. Sí, ¿sabés cómo voy a divertir? ¿A la esquina de bombón? ¿No voy a divertir o no? Sí, todas las noches, si querés. Es claramente campeones. Es campeón, los de ellos eran primos. ¿Eran primos? Eran primos. ¿Pero no eran primos hermanos? Segundo, seguro segundos. Era un primo alejano. No sé, era un primo alejano. ¿No eran hermanos Santoro y Calabró? No, lo que pasa es que después él no es hijo de Calabró. Ah, no me acordaba de eso, muy bien. No, es que hay una memoria. Claro, porque los hermanos eran Cacho Santoro y Juan Carlos Calabró. Eran primos, eran primos, pero claro. No, igual no prospera esta pareja, porque la pareja de él era... No, era Laura Curra. Ah, Laura Curra. Laura Curra. Sí, sí, sí. Y esto, acá también, esto es una popularidad tremendo. Y acá todavía, claro, pero acá en la tele de aire esto hacía 40 puntos. Ay, qué increíble, una maravilla. Todas las noches. Una locura. Estábamos después de Gasoleros, que una locura. ¿Y cómo era salir a la calle después de 40 puntos de rating? Y yo recién empezaba, porque era lo primero más fuerte que hice. Y... Sentiste el cambio. Y fue hermoso, fue muy lindo, porque además era un personaje muy divertido. Era linda esa familia, Santoro, Betiana, Luciano y vos. Claro, éramos como los New Rich, así medio. Lo que pasa es que fue una seguidilla también, porque decimos campeones, decimos soy gitano. Después viene... O sea, fue una serie de novelas que hiciste una atrás de la otra. Sí. Donde, bueno, vivías en un estudio de grabación, literalmente. Sí, sí, sí. La cama polca. Y después Unitarios y eso. Ya nos vamos a meter. Y tuve suerte también en el sentido de que les fue muy bien a esas novelas. A esas novelas. Y te dio muchísima popularidad. Si de Unitarios hablamos, hablamos de este gran trabajo, de esta gran escena junto a Cristina Banegas en Mujeres Asesinas. Ay, me está bueno. Me parece que no te están haciendo bien. Ay, me está bien. ¿Qué pasa? ¡Ay! Era miedo de terror la película Sí, era siniestro, siniestro ¿Y cómo quedás después de una escena así? Porque lo das todo, o sea, de calma quedás Fue difícil, sí, fue difícil Era... Esa escena, bueno, la dirigía Varone, ¿no? Y también me hizo algunas sugerencias Cristina, me acuerdo, eso, lo de la cama, me lo sugirió Ella, la verdad que fue impresionante Hacer eso con ella, yo quería trabajar con ella Hace mucho, venía laburando también con Varone Que es un gran, gran director de actores Y sí, yo hice cuatro capítulos De mujeres asesinas Dos de asesina y dos de víctima Y la verdad que después No pude hacer más, porque era como Muy intenso Sí, porque además eran casos reales Entonces era como... Y además me imagino que también te permitió Empezar a pelear personajes dramáticos Que en el laburo de como actriz Tuvieron, bueno, más allá de esta contradicción No, era impresionante, impresionante Eso fue lo que decía antes con Polka Fue impresionante ese camino Porque además Adrián tiene esa cosa Y que ve todo, ¿viste? Y por suerte nunca me encasilló Y siempre me decía Bueno, ahora vamos a hacer algo Totalmente diferente Siempre me decía eso Y yo feliz Porque me gustaba probar diferentes cosas Y... Sí, impresionante Este trabajo nos encantó La verdad es que viene A mí, este es mi favorito Estamos hablando de Locas de Amor Hablando de división de Barone Ese gran unitario de la pantalla del 13 Junto a Soledad Villamil Ayúdame y a... Y a Leticia Penediche Sí A Leticia Penediche Vamos a ver Diego Peretti, Alfredo Casero Cristina Banega No entiendo por qué dudás Si vos no le tenés miedo a nada No, no le tengo miedo a nada No me gusta la gente nada más No me gusta No quiero Los hombres No eres de bola Así como yo, no eres de bola No, pero vos no entendés, Eva No entendés que yo no quiero Que se me acerque nadie Sí, pero es que no se te va a secar nadie Que vos no quieras Téneme a la nena un poquito No, no, no Ay, se me perdó ¿Qué es esto? ¿No te dijeron que era? Las chicas Roque Rizzotti Y Juana Vázquez Las chicas meditaron el libro Y ahora te van a hacer famosa Y escritora de qué? De las rutas argentinas No sé Ella va a decir a la mierda Y no vamos a ir a vivir solos A un solo de un departamento De un ambiente No Y nadie nos va a querer No No, no, no Mi amor La nena se la va a llorar Justo, justo a Alfredo Ese chiste Creo que lo inventó él No sé Esas cosas que improvisaba mucho Y la nena se fue a llorar De verdad Fue espectacular No, y hay trabajos Que atesoras más que otros Quiero decir Uno No sé por qué Piensa que esto fue todo Como a pedir de boca Que fue soñado Para ustedes Sí, para mí fue soñado Por la hechura final Es una cosa como Impresionante Arte total Sí, yo venía Yo venía haciendo mucha tira Claro Con Polka Y ahí fue cuando Adrián me dijo Bueno, yo quiero que Que pases al unitario Era todo un tema En ese momento, ¿no? Y yo tenía unas ganas De hacer también eso Y aparte el tema de la locura Muy difícil Pero la verdad que Ahí los libros Y la dirección Bueno, en general De todo el proyecto Todas las áreas Y Barone Bueno, ahí fue muy Muy importante Por lo menos Para mí Yo lo sentí Yo había empezado A hacer un laburo Que se iba más a un cliché Y Barone me dijo No, no, vamos por acá Y fue maravilloso Vamos a repasar Un poquito de cine En este escalón Aparece En corazón de León Y no soy tu mami Vamos a ver No vas a tener un bebé Vas a tener una persona, Eva Porque un bebé dura un año Y la persona dura toda la vida Es muy triste y feo Que digas algo así Sí, pero es la verdad A veces tengo miedo De que tu aversión A ser madre No te deje querer A tu sobrino ¿Qué tiene que ver? ¿No era una nena esta mañana? Ah, es que antes de venir Me hice el péndulo Y dio varón No, perdón Lo voy a querer Por supuesto que lo voy a querer ¿Vos no estás enojado? No ¿Por qué? Porque naciste bajo Vos me encantás León De verdad Yo con vos Me siento Segura Es que yo me cruzo Con un hombre posesivo Y sé cómo son las cosas Me cruzo con un tímido Y sé cómo son las cosas Yo sé todo Tengo todos los finales posibles Para todos los hombres posibles Pero conmigo Yo te mezclaro en todos los papeles Soy el más original de todos Y el más bajo ¿No? Es que pienso en nosotros Y me gusta pensar en nosotros Y al mismo tiempo Me da miedo ¿Cómo lo hacía? Él se agachaba ¿Cómo se cruzó el truco? El truco Franchella Arrodillado en diferentes Almohadones Era difícil Físicamente para él fue difícil Y había una postproducción Obviamente Digital Impresionante Y Sí, sí Fue fantástico Ahí trabajamos con Marcos Carnevale En Corazón de León Amigo Y bueno Escritor y director De Ionista Perdón Y director de Corazón de León Y la anterior es No soy tu mami Con Selena Font Que el guión original Es de Selena Font Es un proyecto nuestro Ella escribió ese guión para mí Es una de mis mejores amigas Una gran actriz Además también escribe muy bien Y canta muy bien Pero bueno Y después le llevamos el guión A Carnevale Y Carnevale hizo su versión Y lo filmó Es un proyecto de No soy tu mami Muy linda película En el último En el último escalón De este repaso Donde han quedado un montón De cosas afuera Pero elegimos algunas Que también teníamos ganas de ver Hay tres trabajos hermosos De Julieta De personajes históricos Personajes reales Aparece Tita Merelo En lo que el tiempo nos dejó Aparece Ada Falcón En Juan y Eva Y aparece también Eva Perón Justamente Aparece No, perdón En Historia Clínica Aparece Tita Merelo En lo que el tiempo nos dejó Aparece Ada Falcón Y en Juan y Eva Aparece Eva Perón Mirá Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el juego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es oírla que me nombra Y es correr tras una sombra Imposible de al pensar ¿No me vas a hablar? ¿Qué querés que te diga? Te quiero No estaría mal No sabía si decírtelo Pero en un momento había pensado que Quizás podíamos vivir Una luna de miel ¿En serio? Soy una mujer como ustedes Madres, esposas, novias o hermanas De mí Nació el hijo que está en los cuarteles O el obrero que forja Una Argentina nueva Veo la gente moverse Y esa gran ciudad de sangre y carne Que es un pueblo Echarse a un camino Bajo la conducción De los nuevos y vigorosos Líderes de la revolución Fantástico ¿Qué recuerdos de esos trabajos? Bueno, muchísimas gracias Porque la verdad que es un trabajo De producción impresionante Y es un honor Tanto laburo verlo Me emociona Bueno, ahí estábamos con Con Leo Sbaraglia Justo Que lo vimos el sábado Fue con nosotros Fue a ver las irresponsables Y que hicimos ese capítulo Que fue hermoso hacerlo Lo de Ada Falcón Que estuvo dirigido por Caetano Ese capítulo Y después estaba Antes estuvo Lo de Tita Lo de Tita Merelo Que hicimos Me acuerdo que me llamaron Para hacer ese capítulo Y podía ser Claro Cantaba yo Y yo dije Bueno, me animo a Tita Porque era más interpretativo Obviamente que Tita Es imposible de imitar Al cien por cien Pero bueno Me tiré el lance Pero está muy bien Y la caracterización Está muy bien Espectacular Sin tener una máscara Digamos No, no, no El gesto Sí, porque ella era muy expresiva Y me acompañó En la grabación del tema Me acompañó Esteban Morgado Esteban Morgado Es la guitarra Así que fue impresionante Y Evita Que es como el personaje Que todas las actrices Quieren hacer La verdad que esa es En realidad es María Eva Duarte Porque es antes Que se transformara En Eva Perón Es el momento Que ella es actriz Y se pone novia Con un político militar Claro Entonces es bueno Un militar en la política Pero bueno Este Es muy emocionante Por parte es una película Muy amada por mí Hoy hablabas de los trabajos Que más quiero Es una de las películas Que más quiero Escrita y dirigida Por Paula De Luque Este Realmente con un guión original Digamos el primer guión De Jorge Cosia Este La verdad que es un Con Omar Núñez Y un elenco tremendo La verdad que fue Un proyecto muy amado Y Bueno Nada Con Paula también Somos muy amigas Sos muy camaleónica Se te ve Y te has dado lujos Querida Me he dado grandes lujos Los gustos en mí Como tiene que ser Los gustos en mí ¿Has hecho un trabajo Con tu papá? Algo Sí Ahora vamos a estrenar Este con mi viejo Al mismo tiempo que he sido Con las irresponsables Con mi padre he hecho Un montón de cosas Pero con mi padre Nos une muchísimo La música también Porque en realidad Él canta Y toca el bombo Y la guitarra Y le dé mucho el gusto Del folclore con él Este Y además Mi abuela paterna Era cantante lírica O sea que bueno Viene un poco de familia Pero estamos muy contentos Porque mi viejo Es mi primer maestro Y vamos a hacer en el CCC Una obra En realidad Es un show Es un espectáculo De canciones y poesía Que se llama El oficio de dar Y va a estar los miércoles En el Centro Cultural De la Cooperación Ahí Y por supuesto Los irresponsables En el Astros Y los irresponsables De viernes a domingos En el Astros Aplaudimos a Julieta Díaz Un gustazo Queremos llevarte Gracias Muchísimas gracias Un gustazo Un gustazo Un placer Un gustazo Un gustazo Gracias Bueno ¿Al corte? ¿Nos vamos al corte? ¿Al corte? ¿Al corte?